Quiero amor, quiero amor Uy uy, uy uy Quiero amor, quiero amor Quiero amor, quiero amor Baila y me pide que yo se lo de La mano arriba y contra la pared Como dice el Santi quiero, quiero ver Ella lo sabe, lo sabe mover Tiene la mano y un alto valor Me agarra del cuello, pido por favor La cinturita, sube el calor Traigan los hielos que viene el saúl Quilombo, para que valen los negros que están en el fondo Te está quitar, lombo Rompemos la pista que la policía nos corra Porque estamos en el horno Perreamos hasta mañana con la piba Porque estamos realmente del coco Terrible quilombo Quilombo Para que valen los negros que están en el fondo Te está quitar, lombo Rompemos la pista que la policía nos corra Porque estamos en el horno Perreamos hasta mañana con la piba Porque estamos realmente del coco Terrible quilombo Pará, pará bro, pará Pará, pará que... Pará que... Pará que... Pará, pará La cosa es sencilla Viene y la pongo de rodilla Lo hacemos de noche y de día Toma ella la iniciativa Mientras fumamos un poco de sativa Se transforma en mujer maravilla En la cama y en la cocina Mi amor para toda la vida Me hace el amor arriba de la silla Ella tiene, tiene nivel No nos quiere, sube el poder Lo mueve y no me ve bien El cuerpo todo de 10 Después de la inteligente La capaz, la más eficiente Y yo he dado de mente Mediciones de esa terrestre Quilombo Para que bailen los negros que están en el fondo Te traje quilombo Rompemos la pista que la policía nos jodan Porque estamos en el horno Perreamos hasta mañana con la piba Porque estamos realmente del coco Terrible quilombo Quilombo Para que bailen los negros que están en el fondo Te traje quilombo Rompemos la pista que la policía nos jodan Porque estamos en el horno Perreamos hasta mañana con la piba Porque estamos realmente del coco Terrible quilombo